Mira, no me lo puedo creer. ¡Chavales! Eh, perdona, Dess. Tengo tres vidas, no dos. ¿Qué dices? Sí, porque ha sido bug. Me han dicho que ha sido un bug. Me han dicho los de... Sí, sí, me han dicho que ha sido un bug. He muerto por el bug. ¿Cómo que no, hijo de perro? Tendrías que alegrarte, hijo de perro. Es que no soy de mierda. ¡Qué alegría! Eres un perro, hombre. Qué asco das, tío. Pues sí, sí, han dicho que ha sido bug. Un bug, eh. Literal, eh. Oye, con la tontería no salimos de casa, eh. Venga, tira para allá. Pues me han dicho que ha sido bug, bro. Que sí, que sí que ha sido un bug. Me lo acaban de decir ahora los administradores. Que el zombie tenía que haber muerto. Y no se ha muerto el zombie, ¿sabes? Me ha seguido pegando. Así que seguimos teniendo tres vidas, chavales. Es que no se habéis dado cuenta... No se habéis dado cuenta que... Es que me lo estaban diciendo en el chat. No se habéis dado cuenta de que cuando me he muerto yo el zombie me seguía pegando y estaba muerto el zombie. Ha sido muy raro eso, ha sido muy raro. Sí, es lo que te dije, que luego estaba como caminando muerto el zombie. Claro, y estaba caminando muerto luego y todo eso. Pues lo he reportado y me han dicho que sí, que es un bug y me devuelven la vida, básicamente. Vale, pues puta madre, tienes tres. ¡Vámonos ahí, chavales! El equipo sigue fuerte, coño. Entonces tenemos... Entonces tenemos...